La conferencia de prensa del Ministro de Trabajo, Juan Manuel Pucinari. Ezequiel, no sé si nos podés escuchar en este momento. Sí, Jerry, lo escuchamos lo que dice el Ministro de Trabajo. La inflación presupuestada oportunamente por el Gobierno Nacional y que fue la base para pactar un salario que superara la inflación presupuestada, hoy se ha corrido, digamos, tenemos un esquema inflacionario que ya nos responde a los números de aquel presupuesto y nosotros, tal cual lo convenimos, queremos llevar la tranquilidad de que nuestra vocación, nuestra voluntad es que el salario no pierda con la inflación este año y de allí que vamos a hacer los esfuerzos correspondientes como para brindar una propuesta en ese sentido que lógicamente va a tener que ser considerada por cada uno de los clientes. Se manifestaron distintas alternativas, lógicamente estuvo presente lo que es la paritaria nacional docente, que siempre es un indicador, allí esa paritaria se terminó cerrando alrededor del 5%. También se mencionaron otras paritaria, como la paritaria universitaria, que tiene un par de puntos más. Bueno, distintas variables que se manejan en esta instancia. La propuesta definitiva o la instancia, para llamarla de alguna manera definitiva, se compone de una propuesta y una aceptación, así que vamos a trabajar. Seguramente pasamos teniendo algunas conversaciones informales en estos días, pero la propuesta final requiere aceptación y vamos a trabajar para que eso suceda. ¿Qué es la reunión con la Administración Central? ¿Cómo llega justamente a esa convocatoria? Bueno, allí también, lógicamente, tendremos que ver cuál es el planteo de los gremios del PCN y ARTE referido a este tema. Cumplimos allí también con lo acordado oportunamente. El lunes tendremos la instancia con los profesionales de la Comisión, quienes también formularán la petición que tenga que ver con el salario y reunidos todos estos elementos y con lo que señalaba de las instancias nacionales que se fueron dando. El gobierno va a formular una propuesta durante el transcurso de la semana que viene. En primera instancia quedamos comprometidos con los gremios docentes en hacer una nueva reunión el día viernes a las 11 de la mañana. Tiendo en cuenta la situación económica de la provincia, ¿está en un buen presente como para llegar al porcentaje que están solicitando los docentes y que seguramente solicitará la Administración? Mire, el compromiso asumido por el gobierno de revisar y de que el salario no termine perdiendo con la inflación lo vamos a cumplir, digamos, independientemente de cualquier apreciación referida a la situación económica financiera en la provincia y trabajamos con esa idea. Juan Manuel, estamos en vivo para ir de Santa Fe. Le pregunto con respecto a la paritaria docente que acaba de finalizar ya hace algunos instantes. Sí, bueno, estuvimos reunidos con los gremios docentes que llevaron el planteo referido a la necesidad de actualizar salario. Escuchamos el planteo, la petición que hicieron en ese sentido, manejando distintas variables. Y comprometimos nuestra próxima participación o una próxima audiencia para el día viernes, la semana que viene, a las once horas, donde ya esperamos llevar una propuesta salarial que requiere, además, también escuchar a los otros gremios que vienen participando de la negociación colectiva en el sector público. Me refiero concretamente a UPCN y ATE y también a los profesionales de la salud que tendrán su audiencia el día lunes. Ahí lo escuchamos en serie de equipo a Juan Manuel Cucineri, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Perfecto. Me parece que lo más importante es resaltar de lo que decía el ministro que viene en consonancia a lo que ya viene diciendo, ¿no? La importancia de no perder en relación a la inflación y la posibilidad de encontrarse en octubre, que ya es algo que se venía hablando hace un tiempo. Ese. Exactamente, Jerry. Bueno, si quieren realizarle alguna pregunta más, aquí nos está esperando el ministro Cucineri. Bueno, le preguntamos, sobre todo el repaso de las reuniones, él mencionaba recién la de salud el próximo lunes, porque hoy sabemos que hay un reclamo por parte de Ciprus, el lunes es la audiencia con salud. Ministro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Hola, buen día. Mira, no escuché la pregunta completa, pero entiendo que se refería a la paritaria con los profesionales de la salud, que está fijada para el día lunes a las 11 horas. Ministro, Ezequiel Nieva lo saluda. Buen día. Perdón, no, no escuché. Ministro Cucineri, Ezequiel Nieva lo saluda. Buen día. Ah, ¿qué tal, Ezequiel? Buen día. ¿Qué pueden esperar los trabajadores? Tienen que estar mirando algunas novedades que hubo recientemente a nivel nacional, por ejemplo, en la paritaria universitaria que se reformuló y supera el 50% o también la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. ¿Va por esa línea lo que van a estar negociando acá en Santa Fe? Bueno, aquí lo que hablamos con los gremios docentes refería básicamente a dos de las cuestiones que siempre miramos. una tenía que ver con la paritaria nacional docente que terminó definiendo un aumento algo superior al 45% y, en segundo lugar, de alguna forma, lo que refiere a un concepto, más que nada, que es que el salario no pierda con la inflación. Nuestra voluntad, nuestra vocación y nuestra intención es que ello suceda. Vamos a trabajar en estos días y, finalmente, la instancia se resuelve con una propuesta y una aceptación, así que, en base a eso, vamos a enfocarnos en los próximos días. Perfecto, Ministro. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Gracias por la comunicación. Bueno, como siempre, el Ministro Juan Manuel Cusineri, Ministro de Trabajo.